Tengo que salir a Tlaxiaco y voy a estar en el aeropuerto desde las 9.05, tengo que estar en el aeropuerto. Aprovechar para decir que voy a Tlaxiaco, repetir que no puedo ver a nadie por la sana distancia. Al hospital, agradecerle mucho a la gente que me ayuden, que voy solo a eso, no me puedo detener, no voy a atenderlos, los estoy atendiendo, pero no vamos a poder tener ni siquiera un diálogo, una conversación, voy a que entre en funcionamiento el nuevo hospital.